Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Usted cuál es la percepción que tiene sobre su nivel de vida? El nivel de vida de todos los mexicanos. Paola Barquet nos hizo precisamente una numeral y al respecto. Uno, ¿felices? 66% de los mexicanos son los que están satisfechos con su vida, lo cual está a 7 puntos por arriba del promedio de la OCDE. Además, 78% de ellos tienen más experiencias positivas que negativas en un solo día. Esto significa también que México es uno de los países más felices de la OCDE, cuyo promedio es de 72%. Número 2. Horas laborales. Un mexicano trabaja en promedio 1,857 horas al año, mientras que el promedio de la OCDE es mucho menor, con 1,739 horas anuales. Sin embargo, eso no se refleja en lo que ganan los mexicanos, porque en 2008 el ingreso promedio fue de 12,183 dólares menos que el promedio de la OCDE. Número 3. Seguridad. 15% de los mexicanos fueron asaltados en el último año y el promedio de la OCDE es apenas del 4%, lo cual quiere decir que nuestro país es mucho más inseguro que lo normal, mientras que el 34% de las personas se sienten muy inseguras caminando en una calle oscura. Número 4. Vivienda. En cada casa hay aproximadamente 0,9 cuartos por persona en México, mientras que en el resto de los países que conforman la OCDE el promedio es de 1,6 cuartos por persona. Pero lo grave es que en 7% de las casas mexicanas ni siquiera existe un acceso a un excusado privado. Número 5. Salud. La esperanza de vida del mexicano es de 74 años, cuatro años menos que el promedio de la OCDE. Uno de los problemas más graves de salud en el país es la obesidad, que además se presenta en 30% de los adultos en México. Para Cadena 3 Noticias, Paola Barquín. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.